En el sector del progreso Lloro ha sido ultimado José David Núñez Úniga de oficio taxista y ante esta situación que ya han habido varios muertos del transporte urbano e interurbano me acompaña Don Helio Muñoz, hoy le toca poner la sangre de nuevo a los taxistas Don Helio Muy buenas tardes, si la verdad que a los transportistas aparte de que nos tienen del cuello con el dinero de la extorsión también nos toca, como dijo un compañero allá en Ciudad, nos toca poner los muertos, desgraciadamente yo no sé, pero nosotros ya, yo creo que ya miramos que se está viendo como algo normal que estén asesinando a los compañeros, tanto compañeros conductores de las rutas de buses, de los taxis, de las mototaxis y miramos nosotros que las actividades, pues tranquilos, se crean unidades de élite para dar seguimiento a las investigaciones y nosotros miramos que nomás a los compañeros los están asesinando y sirven solo para estadística y el Estado debería de preocuparse al señor Presidente, nosotros miramos allí que dicen bueno, el Estado invirtió tanto de la tasa de seguridad, el tazón famoso de seguridad y nosotros miramos que son millones y millones los que se invierten y en las investigaciones los resultados son pocos, no sé, pero yo creo que ya el Estado, el gobierno a estas alturas debería estar, vaya, los señores de seguridad deberían de preocuparse más pues porque son millones y millones y el pueblo sigue, sigue, es totalmente indefenso, nos están asesinando a los compañeros y déjeme decirle que no solo el transporte, ciudadanos comunes y corrientes están falleciendo en las calles son asesinados a diestra y siniestra y no sé, pero esta ola de criminalidad no para Bueno, don Helio, hace unos días atrás murió un pasajero de una unidad de transporte que cubre San Pedro Sula, Puerto Cortés, hoy este conductor de taxis hace días atrás también conductor en la capital de la república de buses rapidito es la historia de nunca acabar Definitivamente y como le dije anteriormente ya la gente ya como que ya se acostumbró y a esto ya casi no es ni noticia pues porque ya se está volviendo común y corriente como que no pasa nada en nuestro país señores del gobierno, preocúpense por eso, por todas las situaciones que están pasando en nuestro país ya nadie quiere trabajar en transporte todo mundo solo quiere irse para Estados Unidos en esa famosa caravana y después se están preguntando por qué echándole la culpa a otra gente cuando no se quieren dar cuenta de lo grave que está pasando en nuestro país con la criminalidad Bueno, muchas gracias, don Helio Muñoz dirigente del sector taxi con esta acción de hecho violento suscitada en el progreso lloro cuando ha sido ultimado el joven conductor del taxi con registro según la información que nos llegó con registro del taxi 0 127 del progreso lloro 0427 perdón 0427 que era conducido por el joven José David Núñez Zúñiga de 27 años de edad triste lo que ha pasado en la perla de Lurúa con usted Karina Interiano a esta hora de la tarde Buenas tardes